¿Qué es el termo calentador de agua? ¿Qué es el termo calentador de agua? ¿Qué es el termo calentador de agua? Y comprobando su resistencia, nos da que tiene 35,4 ómios. Por lo tanto, la resistencia está ok. Si hubiera saltado el termostato del termo, tendríamos medida de infinito. ¿Cómo sería esto? Por mucho que pulsáramos o que colocáramos en los terminales del enchufe, no veríamos nada. Tal como vemos, 35,5 ohmios. Vamos a comprobar ahora entre uno de los pines y el terminal de toma de tierra, que sería el central. Tal como vemos, en la escala de 200 no tenemos nada. Ahora, vamos subiendo y llegaremos a la escala más elevada y el polímetro no tocaría darnos ningún tipo de medida. Estaría dando aislamiento entre masa y uno de los polos. Comprobamos el otro, por si acaso, aunque no sería necesario, ya que con una resistencia tan baja uno o el otro nos daría. Y tal como veis, no tenemos ningún tipo de continuidad entre los polos y la toma de tierra. Ahora, está aislado completamente, por lo tanto, el aislamiento del termo es correcto, no nos soltará, diferencial, no nos dará calambre. Vamos a ver ahora, en esta segunda parte del vídeo, el mismo termo, pero con una avería. Voy a hacer una pequeña modificación y continuamos con el mismo. Ya tengo realizada una pequeña modificación en la parte del termo, que luego veréis. Y nada, vamos a simular una avería de derivación a masa. En el momento que vamos a enchufar nuestro termo, saltará la luz del cuadro eléctrico. Tal como habéis visto y habéis oído. Voy a levantar el diferencial y continuamos con el vídeo. Ya hemos levantado el diferencial y nada, vamos a ver qué es lo que hace saltar. Primeramente, qué es lo que veremos en la toma de enchufe. En la toma de enchufe, si comprobamos entre los dos polos, veremos que tenemos la resistencia que teníamos anteriormente, 40 ohmios aproximadamente. Si comprobamos con la toma de tierra, de momento no tenemos nada, pero si vamos subiendo de escala, veremos que en algún punto tendremos una continuidad, como es aquí, por ejemplo. En la escala de 20 K, en este caso, nos está indicando que tenemos una derivación a masa de 10,11 K, o sea, 10 mil ohmios derivados a masa. Si continuamos subiendo las diferentes escalas, pues claro que nos marcará la misma medida. En este caso, tal como veis, tenemos una derivación entre uno de los polos, o el otro polo, porque también nos va a marcar exactamente lo mismo, y la toma de tierra. Por lo tanto, nos está saltando el diferencial de la vivienda. Tal como sería este caso que estamos viendo ahora, tendréis una avería en una o en las dos resistencias del termo, tendréis que comprobar las mismas, para saber exactamente cuál de las dos es la que está derivada, o si habéis tenido una fuga de agua. Una fuga de agua es que se haya partido la parte de la base, el soporte de las resistencias. No tiene que salir nunca agua por la parte interior, si sale es porque tenemos una fisura. Pues lo dicho, habéis visto un termo calentador de agua en buen estado, y uno derivado. Pues nada, supongo que ahora lo que queréis ver es el secreto de cómo está derivado el termo. Qué fallo, o qué pequeña modificación es la que ha realizado. Pues nada, vamos a ver la misma. Saco el tornillo de la tapa. Y sencillamente, para simular la derivación y que pudierais verlo, lo único que he hecho es colocarle una resistencia de 10K, de 10.000 ohmios. Con dos pinzas de cocodrilo, sencillamente una de ellas unida a la toma de tierra, a la carcasa metálica. Y la otra pinza unida al terminal de fase. El de neutro no nos hubiera hecho saltar el diferencial. El de fase sí que nos lo hace saltar. Por lo tanto, he localizado cuál de los dos es el de fase, que en este caso es el azul, porque en la toma de enchufe está girado, los colores. Y nada, es tan sencillo como colocar una resistencia entre fase y masa para simular el salto del diferencial. Pues nada, en este caso solamente era un vídeo a tema didáctico. Claro que el tema de la resistencia no tenéis que hacerlo vosotros. Solamente era para poder simular un termo en buenas condiciones y un termo derivado a masa. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os sirva de utilidad, que hayáis aprendido algo. Un saludo para todos y que sigáis visitando los vídeos ReparaTúMismo.